Buenos días doctora, buenos días compañeros. El día de hoy realizaremos la presentación del caso clínico acerca de los trastornos alimenticios. Entonces encontramos los datos de filiación en cuáles nombres y apellidos de nene, edad, 13 años, sexo femenino, estado civil, soltera, de etnia mestiza, de religión católica. En la instrucción está cursa el primer año de secundaria con una ocupación de estudiante y lugar y fecha de nacimiento es en Rivamba el 28 de 09 del 2008. El motivo de consulta aquí es riesgo autolesivo por ideación suicida a la cual la refieren los padres. Dentro de la historia de la enfermedad actual tenemos a una paciente de 13 años de edad que presenta de los 10 años preocupación por su peso, comienza a realizar episodios de comer rápido y en grandes cantidades, posterior a ello se provoca lo que es el vómito, mediante los cuales trata de regular lo que es su peso así como la estética de su cuerpo. Los cuadros se repiten una vez por semana y a los 12 años estos cuadros se aumentan en 4 veces por semana. Presenta rabieta con los padres hasta aproximadamente 3 meses, por lo que decide realizar sobre ingesta de fármacos hipoglicemiantes en su casa. Pero este evento pasa desapercibido por los padres y no se atiende en un medio intrahospitalario, ya que al parecer no causó lo que fue un daño físico. En abril vuelve a presentar rabietas con los padres, además refiere que tiene conflictos en la escuela con sus compañeras, porque refiere que les está quitando a los muchachos, así como también había publicado lo que son fotos de ellas semidesnudos en lo que son las redes sociales, por lo que sus padres estaban muy enojados con ella y ella amenaza con lo que es hacerse daño y suicidarse con sobre ingesta de fármacos, sin llegar a realizarlo, motivo por el cual acuda a lo que es la valoración e internamiento el día 18 de abril del 2003. Continuando con lo que es los antecedentes patológicos personales, tenemos que son negados por el paciente. Dentro de los personales no patológicos tenemos que usa dietas para bajar de peso, así como también productos para el mismo, como son los metaboltonis, herbalife, las cuales le aumenta la diuresis, también menciona el uso de laxantes como las ciruelas, así como también podemos agregar que usa cremas que se apliquen en el abdomen, esto desde hace 3 años. En los antecedentes patológicos familiares podemos mencionar que el abuelo paterno se describe que tuvo un carácter fuerte y agresivo, la madre con 43 años cursa con un síndrome metabólico caracterizado por lo que es la hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad. El padre de 43 años que cursa con obesidad también. Tenemos dos hermanos de 18 y 12 años que se encuentran sanos. En el examen mental tenemos una paciente femenina de edades concordantes, íntegra, bien conformada, constitución mesomórfica, sin fascias característica, cosmesis moderada, consciente, conciencia clara, orientada globalmente, normocinética, normoprocesica, actitud cooperativa en momentos seductora, regular contacto visual y también muestra una hipergesticulaciones, caracterizada por lo que levantaba las cejas y lo que hacía muecas. También se comunica mediante un lenguaje verbal en tono y velocidad moderados, coherente y concruente. Afecto eutímico. En el pensamiento evaluamos el curso y velocidad normal. En el contenido tenemos de que posee ideas de seguir adelante, querer estar con su familia, sin alteraciones sensoro-perceptivas, capacidad cognitiva conservada, evidenciando por analogía a refranes, operaciones asimétricas, fisioconservado y nula conciencia de la enfermedad. A continuación les voy a hablar acerca del examen físico. Dentro del examen físico general tenemos a una paciente despierta, consciente, orientada, afebril e hidratada, apariencia general normal, fascias normales, mucosas normales, una piel normal, hidratada, sin diaforesis, turgencia y elasticidad conservada, paneras normales, turgencia y elasticidad normal, biotipo mesomórfica, tejido celular subcutáneo de buena distribución sin presencia de edemas. Dentro de los signos vitales tenemos una tensión arterial de 120 por 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80 por minuto, frecuencia respiratoria 20, respiraciones por minuto, temperatura axilar 36 centígrados, saturación de oxígeno 95%, una talla de 101.49 centímetros, peso 48 kilogramos, un IMC de 21.6 kilogramos por metro cuadrado, es decir, nuestro paciente está dentro de un peso normal. En el examen físico dentro a la cabeza tenemos un cráneo normocefálico, simétrico, alineado, sin bultos ni tumoraciones, sin presencia de cicatrices, implantación de cabello normal. En la cara, piel normal, ojos, párpados laxos, decoloración normal, conjuntivas blancas, escleras blanquecinas, pupilas céntricas, disocóricas, normorea, activas a la luz y a la acomodación. Nariz, disposición de tabique nasal normal, fosas permeables y no presente arinorrea. En los dedos, una implantación normal, conducta auditiva externa no permeable, no otorrea, ni otorragia. A la boca, mucosas dorales hidratadas, no presente aritema, sin placa ni exudados, labios hidratados, lengua de color rosado, móvil, sin macroglosia ni saburral, estado regular de higiene. Paladar, un paladar duro, velipaladar y úgula normales. Glándulas salivales normales. En el examen físico regional, cardiopulmonar, ruidos cardíaco-rítmicos, sin soplos, ruidos respiratorios normales, pulmones bien ventilados, no signo de dificultad respiratoria. Abdomen. Ruidos intestinales presentes, no se palpan masas o megalias, no bien implantados, sin fisuras, no eritema, no lesiones, extremidades, pulsos presentes, simétricos, buena percusión distal, menor de 2 segundos. En el sistema nervioso está dentro de lo normal lo que es apariencia, conciencia, un Glasgow de 15 sobre 15, apertura de ojo 4 de 4, responde a orden verbal, respuesta verbal 4 de 5, orientado en las tres esferas, respuesta motora 6 de 6, obedece a órdenes verbales, lenguaje, palabra, discurso y lenguaje normal, fluidez y modulación del habla correcta, mini mental state, 30 de 30, pensamiento, respuesta lógica, los comandos verbales, atención, responde adecuadamente al interrogatorio, memoria normal, acorde a su edad, personalidad, conducta, colaboradora con toda la entrevista, tono muscular conservado y fuerza muscular conservada. Dentro de lo que es sensibilidad superficial, térmica, conservada, dolorosa, conservada, táctil, conservada, sensibilidad profunda, barstesia, conservada, barognosia, conservada, palestesia, conservada, batiestesia, conservada, esterognosia, conservada, sensibilidad visceral y profunda, conservada, táctil, epicrítica, conservada, motilidad voluntaria y la motilidad involuntaria están conservadas, praxia, ataxia, ataxia estática y dinámica conservadas, esférica, meningia, reflejos superficiales profundos, examen de la marcha están conservados, en el fondo de ojo derecho e izquierdo son normales. Presuntivo, bulimia nerviosa, por la preocupación que tiene la paciente por su peso, así como su imagen corporal, ya que refiere que no quiere estar gorda, sino que quiere ser como los modelos, también el uso de productos naturistas que vendía la madre, adquirió pastillas con extracto de ciruela que funcionaban como laxantes, comía rápido y en demasía y posterior a ella se provocaba el vómito, mediante los cuales trata de regular su peso, así como la estética de su cuerpo, refiere que cursa con ansiedad, producto de rabietas con sus padres y los episodios de ansiedad y sobre ingesta de alimentos, así como el posterior vómito, sucedían al menos una vez por semana y actualmente lo hace hasta cuatro veces. Para que respecta a los exámenes complementarios, tenemos la biometría hemática, leucocitos de 6.000, hemoglobina de 17,2 gramos sobre decilitro, taquetas de 350.000, en la química sanguínea, glucosa de 100 miligramos sobre decilitro, urea de 20,5, creatinina de 0,6, examen general de orina de eritrocitos 2 por campo, leucocitos 9 por campo y bacterias ausentes. Los cuestionarios aplicados fueron el cuestionario de tamizaje para trastornos de la conducta alimentaria con 14 puntos de un punto de corte de 10, un cuestionario de la imagen corporal de Gander con un índice de distorsión de 2, un índice de insatisfacción de menos 2 y un inventario de trastornos de conducta alimentaria con 208 puntos. Continuando con el diagnóstico definitivo, tenemos a la bulimia nerviosa. En cuanto al tratamiento, se tiene que utilizar terapia cognitivo-conductual, la cual será dos veces de la semana con una hora de duración. Hay que educar nutricionalmente tanto al afectado como en los padres y se tiene que derivar al nutricionista. Tenemos que usar floxetina de 60 mg al día, pues los ERS son muy útiles en dosis altas, al igual que para los trastornos de control o trastornos obsesivos compulsivos. La evolución Se realizaron estudios de laboratorio rutinarios para poder descartar patologías negras. Se utilizó lo que es la biometría hemática, en los cuales encontramos leucocitos de 6.400, eritrocitos de 5.150.000, hemoglobina de 16.2 gramos sobre decilitro, plaquetas de 357.000, la química sanguínea fue de 73 mg por decilitro, la urea de 23.5 mg sobre decilitro, la creatinina 0.7 mg por decilitro. El examen general de orina fue de eritrocitos de 3 por campo, leucocitos 11 por campo, bacterias moderadas, y cabe recalcar que se encontraba menstruando en ese momento la paciente. Se mantuvo en vigilancia estrecha para verificar conductas purgativas como el vómito, las cuales sucedieron en dos ocasiones. Además, a su alta se va a presentar una mejoría significativa y su agreso a consulta externa y a terapia de grupo en adolescentes, como se recomendó en el tratamiento. Gracias por su atención.